¿Qué estás cocinando? Esperá, a ver, mostrale mamá ¿Cómo revolvés? Muy bien Despacito, eh Eso es, despacito Muy bien Tic, 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 así, ¿cómo es? Tic, 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 tic Y lo guardamos aquí la cuchara, ¿vale? Dejala ahí Dejala ahí o la revolvés otra vez Ahí está A ver ahora, revolvé un poquito Muy bien A guardar la cuchara ahora No, no, ahí no Cuidado que quema Bueno, ya está ¿Vale? A ver, probalo Probalo si está rico, a ver Mmm ¿Está rico? Mírame Bueno, ya está Venga